Chiqui Rivera lució fabulosa en la alfombra roja de los Grammys presumiendo cuerpazo y mini cinturita llegó la abeja reina partiendo plaza a la entrega de los Grammys con un fabuloso vestido color blanco y un escote que dejaba muy bien expuestos sus atributos Chiquis estaba más que feliz de este nuevo logro en su carrera y derrochó glamour y elegancia a cada paso de la importante premiación y aunque en esta ocasión no se llevó el premio la cantante aseguró que no perdió simplemente no ganó nada les quería dejar saber que los amo que muchísimas gracias por el apoyo por el cariño miren escúchenme bien ok no perdimos eso no es nomás no ganamos en la toque natalia es amazing la amo es una gran artista y es una ganancia estar en esta categoría con personas que admiro que quiero mucho que han estado en esto por muchos años y pues voz v nation gracias por el apoyo por el cariño aquí tengo el equipo jennifer niemen mi publicista yo te amo Richard Buhl yo te amo Richard Buhl mis flores que me dio mi amor aquí me está dando la luz y literal como la luz yo te amo hay que celebrar la vida el amor la música lo que viene mi gente y ya las personas más importantes en la vida de chiquis sus hermanos y sobrinos llegaron para sorprenderla gratamente hasta el lugar donde la intérprete se preparaba y juntos oraron por este acontecimiento tan importante en la carrera de la cantante y 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 este gracias a todos los que me han mandado mensajes hermosos que han comentado en las fotos he recibido tanto amor muchas muchas gracias este tanto amor que no me pude despertar temprano hoy estuve en la cama me puse a ver un poquito de games of thrones because i'm really into game of thrones right now i'm on the last season oh my god it's getting crazy anyways um okay so my whole point was of this oh si oh si estoy pensando y queriendo hablar and translating everything in spanish and english okay anyways tenemos un live esta noche mi gente a las siete de la noche con maria mendoza la abogada maria mendoza este que es abogada de inmigración que es mi compa mi amiga y pues para que estén ahí al tanto si tienen una pregunta una duda sobre inmigración ok a las siete de la tarde por creo que es instagram o facebook regardless i'll let you guys know les dejo saber donde les dejo el link para que nos vean el ratito i i i i i i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!